¿Qué tal? Estamos aquí en un vídeo para el canal de Detalavera y esta vez vamos a comentar un vídeo que es emocionante que es emocionante, que se te saltan las lágrimas que perfectamente puede ser uno de los vídeos más emotivos que tiene Mauri HD en su canal porque la verdad es que no tiene nada que ver con fútbol o la cantidad, la mayoría de su contenido en este fútbol pero se relaciona todo, es un poco como el englobe de todo lo que ha sufrido en Chile, de todo lo que se ha tenido que levantar todo lo que el pueblo ha conseguido llevar hacia adelante y lo han conseguido todos juntos así que bueno chicos, yo creo que esto hay que verlo y no hay que hablar tanto sin moverlo, comentarlo con todos vosotros así que chicos, nos vemos en pocos segundos let's go, es mi party vamos chicos bueno chicos, ya estamos aquí preparados para, ya lo tengo aquí de fondo chicos ya lo tengo aquí de fondo, siempre yo los vídeos me los pongo de fondo como para meterme dentro y comentarlo siempre al máximo nivel así que chicos, un poco los cascos que me acompañan que están cada vez peor pero no dejarán de acompañarme y let's go oye chicos, terremoto de 8 grados en 1985 terremoto de 9 y medio en 1960 o sea eso es prácticamente destrucción masiva oye chicos, la evolución del volcán Calvú oye chicos, ahí está el volcán Calvú oye chicos, ahí está el volcán Calvú hostia, que se hace un poquito oye, también es un terremoto de 8,8 con un terremoto que alcanzó los 8,8 grados en la escala de Richter el terremoto causó un tsunami que afectó las costas también las costas norteñas, claro que en Chile está pegando los... escúchame, está pegando el gobierno ha declarado zona catastrófica todo el territorio afectado por el sismo y se complican las tareas de rescate de los mineros atrapados en Chile los rescatistas debieron paralizar por completo sus labores luego de que se registraran parios de San José en la norteña ciudad de Copiapó con cada hora que pasa se frustran las esperanzas de los familiares de los 33 mineros atrapados claro, estarían trabajando las minas y el terremoto los deja atrapados una situación muy dura aquí en Copiapó donde con los días hemos podido ver los tremendos daños que ha generado este temporal de agua, de barro que ha inundado casas, que ha dejado a familias desmembradas tenemos víctimas fatales, lo que es bastante tremendo incluso estuvimos con madres que han perdido a sus hijos pero lamentablemente Chile queda eliminado tercera vez que queda eliminado en octavo de final esta varazón enorme de machas producto de la marea roja que ha generado una de las mayores crisis que haya recordado en la región de los lagos y la isla grande de Chiloé en los últimos años mil hectáreas han sido consumidas por los incendios que están afectando al centro de nuestro país ¿cuánto creen ellos que van a ser capaces de poder controlar es que lo malo de los incendios es que van como masificándose o sea, puede ser una cosa súper pequeña y se van masificando leen, 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 viva Chile bueno, la verdad que me emocionó una hora antes había temblado y había sido uno de los epicentros ahí en Curicó que habían tenido un terremoto de 7.7 y sin embargo gritaba, viva Chile y para que todos juntos le digamos al mundo que estamos dispuestos a seguir de pie con este ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Viva Chile! Así que ustedes no duermen velan la cotona, el casco, nuestro número lo andamos luciendo con orgullo así que firme bombero muy orgulloso de estar en las filas con ustedes Ustedes pueden ver a este helicóptero Grúa más conocido como... bombero voluntario se llama Global Super Tanker sus servicios fueron donados por una chilena que está radicada en Estados Unidos ya llegó esta mañana el avión ruso el Ilushin Il-76 una labor conjunta que hace el avión ruso junto al Global Super Tanker Chile siempre confía en su destino ¿saben ustedes por qué? porque el gran valor de este país es su gente el gran valor y la gran riqueza y el gran tesoro de este país es su gente hay que salvar vidas aunque sean los animales va a ser inolvidable el hecho de que muchos nos hayamos reunido por una causa Chile y usted todo el mundo ayudando todo el mundo colaborando se han reunido 500 camiones repletos de la vida el pueblo junto a los niños para el mal momento que atravesó Chile Chile, señoras y señores se mete después de mucho tiempo en semifinales de la Copa América nos vamos a parar nos vamos a parar con la finalidad de darle tranquilidad a nuestros ciudadanos de que efectivamente el fuego ya se extinguió para ponerle la lápida al peor incendio de los últimos años pero este domingo tras conversar con parlamentarios de la zona los manifestantes accedieron a desbloquear las rutas para que se entreguen los recursos a ustedes para que puedan reanudar sus funciones pesqueras el aluvión que afectó al norte de Chile la comuna de Chañaral en conjunto con organizaciones vecinales iniciaron un plan para reconstruir la ciudad y poder sacar adelante este gran golpe que nos han entregado la naturaleza siempre es sacar adelante todo es más importante ya iniciamos el proceso de reconstrucción definitiva esperamos que den por fruto viviendas nuevas y con familias que tengan nuevamente un hogar donde vivir con seguridad y con la proyección de su vida Alexis y la Copa América Alexis le pegó Chile campeón Chile campeón Chile campeón Chile campeón de Copa América y con la roja luz y con la roja acción vamos 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 a darle una pequeña alegría, es algo muy lindo para nosotros y para todos los chilenos que necesitan alegría y creo que qué mejor que ser campeones de América. Es un pueblo tremendamente solidario. Al ser solidario, es sinónimo de ser campeón. Ya todos los mineros están en la superficie. Después vino la esperanza con el contacto con las ondas y hoy la alegría, el júbilo, la celebración. No solo nos tenemos que sentir orgullosos de levantarnos ante cada adversidad que nos toca, como terremotos, tsunami, donde se volan de nosotros cuando un volcán destruye nuestros pueblos, cuando un tsunami destruye nuestros pueblos. Hay que ser chilenos solamente para poder soportar terremotos de grado 9. ¿Qué dice? Hay que ser chilenos para soportar terremotos de grado 9. Es muy difícil que un país se levante a las líneas y Chile siempre se levante a las líneas. Un canto a la vida, un canto a la leche y un canto al amor. Un canto a la vida, un canto a la leche y un canto a la leche y un canto a la leche. Es que chicos, este vídeo solo se merece aplauso. Este vídeo solo se merece aplauso porque al final muestra realmente lo que es un país solidario, un país en el que todos son uno. Y cuando en un país todos son uno, pasan estas cosas, ocurren estas cosas, serán estas cosas tan bonitas y que emocionan a cualquier persona, la emociona. O sea, cualquier persona que sea humana, yo creo que este vídeo le emociona cómo se une todo el mundo, cómo superan terremotos de 8 y medio, terremotos de 9 y medio, erupciones volcánicas, tsunami, marea roja, alubio, o sea, de todo. Da igual, pero Chile siempre se levantó y ahí está. Y hay que ver el esfuerzo que hace Chile en estos tiempos. Hay que ver el esfuerzo que hace Chile en estos tiempos, que muy poca gente, como dice el hombre del final, se levante de la ruina, de la absoluta ruina. Y Chile lo hizo. Y Chile ganó la Copa América. Eliminado del Mundial de Brasil, pero después ganando en 2015-2016, las dos Copas América seguían. Entonces, chicos, increíble. Yo creo que sobran las palabras, chicos. Yo creo que aquí sobran las palabras, solo hay que ver las imágenes, hay que ver el sentimiento de la gente chilena, el sentimiento del pueblo, el sentimiento de la selección también, ¿no? Que por eso he dicho que iba arriagado, ¿no? El vídeo con las tragedias con el fútbol. Y la verdad es que increíble, chicos. Increíble. Tengo poco más que decir. Por eso estoy un poco serio, ¿no? Porque es un tema serio, al final, es feliz, ¿no? Porque todos ayudándose a conseguir un objetivo, ¿no? Que era salir de la ruina, por decirlo así. Así que, chicos, siempre muy contentos de poder comentar este tipo de vídeos. Darles las gracias a todo el mundo que estuvo el otro día en el directo. Y darles las gracias también a la selección chilena por otro partido grande contra la Argentina. Otro partido más grande contra la Argentina. Que siempre damos la talla, chicos. Siempre la damos. Así que, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dale like, suscribiros y compartid el vídeo por todas partes. Y nos vemos pronto, chicos. Muy pronto. Let's go, everybody. Vamos, chicos. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Gracias.